Música Hace unas semanas encontré este cuaderno en una artística y me gustó mucho para arrancar un proyecto que hace tiempo tengo en mente así que pensé en compartir el proceso con ustedes en una serie de videos como ven en la etiqueta es un papel de 300 gramos, 100% algodón o sea que es óptimo para acuarela y se puede ver que es de prensado frío por la textura que se da en el cuadradito así que vamos a empezar por quitar el plástico ay que emoción, no se imaginan hace cuánto que no abro un bloc nuevo y me siento como una niña con un juguete nuevo bueno la tapa es blanda con una textura tipo cuero como les había comentado el papel es de prensado en frío y acá pueden ver mejor la rugosidad de la textura que tiene bueno pero ahora les comento un poco de qué se va a tratar este proyecto como ven acá tengo una serie de recetas que había en un cuaderno que ya estaba muy maltrecho y bueno, ¿se acuerdan esos libros de cocina viejos que tenían nuestras abuelas o nuestras madres? bueno, algo así es lo que tengo pensado hacer no solo quiero trasladar las recetas al cuaderno sino ilustrarlas así que vamos a ver qué sale para arrancar con esto empecé con un boceto muy simple de la primera receta como para diagramar dónde voy a colocar los elementos de la portada me gusta este espacio calado en el centro todavía no sé qué le voy a dibujar pero lo voy a reservar para cuando termine de pasar todas las otras recetas y como todo recetario a este no le puede faltar un índice o la tabla de contenido para encontrar las recetas más rápido así que voy a reservar el reverso de la hoja de portada para esto a este lado voy a comenzar con la carilla del pan dulce y para eso me voy a guiar del boceto que realicé anteriormente ya tengo las líneas listas y como pueden ver el dibujo cambió un poco del boceto al final lo que estoy haciendo ahora es avisar un poco esas líneas antes de comenzar a pintar simplemente paso una goma de las de tipo miga de pan de esas que se pueden moldear como plastilina y que no dejan restos de goma al borrar y ahora sí, es momento de comenzar con la primer base de lápiz en seco voy a cubrir casi todo el dibujo primero antes de activar el agua o zonas bien grandes si a ustedes gustan pueden trabajar primero con una parte, activarla y luego pasar a la siguiente yo prefiero tener la mayor parte del dibujo listo para tener una idea de cómo va a ir quedando los colores y tener tiempo de corregir si es necesario los lápices que utilicé son de la línea Faber-Castell o sea, son los colores comunes, los lápices comunes utilicé varios colores pero les voy a dar la lista de los principales ya que la mayor variación se dio en la parte de las frutas por ahí algunas sombras o sea que eso pueden ir cambiándolo y adaptándolo como pueden ver aplico el color muy suave por lo que en este punto parece un poco aburrido y medio soso como va quedando pero recuerden que al activar los colores se va a intensificar mucho para la activación uso un pincel de punta redonda sintético del número 12 como estas primeras áreas son bastante grandes es mejor usar un pincel que permita cubrirlas con menores pasadas para evitar que nos quede muy texturado con pinceladas cortas de esta manera pueden ver que el agua también se expande mejor sobre el papel y eso hace que las áreas que ya activamos se sigan corriendo por el agua, por el papel y de esa manera va suavizando las transiciones y para las áreas más pequeñas ahí sí cambio a un pincel más chico también de punta redonda y sintético pero que me permite tener mayor control sobre los espacios reducidos como las ramas y los frutos cuando ya tengo la primer capa activada y completamente seca comienzo a modelar la ilustración variando entre nuevas capas de lápiz seco para las áreas que quiero dar nuevos matices y mezclas y con pigmento puro para las partes en las que ya puedo saturarlas más porque no requieren la intervención de otros colores en este punto para las frutas y las letras vuelvo a repetir el mismo proceso de lápiz seco para la primer capa activación y luego moldeando las frutas y las letras para ajustar de a poco las formas Y ya está. 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 Y ya está.